saludos mis amados hermanos miren ustedes llamar los amigos y amigas guineos de puerto rico estoy aquí en la finca en esta ocasión quiero hablarles acerca de jesús hay que hablar mucho de jesús hay mucho de que hablar acerca de nuestro señor jesucristo claro nosotros a desafortunadamente no hablamos lo suficiente de él pero si hay mucho que hablar y durante todo este mes de diciembre que estamos celebrando el nacimiento de nuestro señor jesucristo vamos a hablar de mucho 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 ustedes saben que este programa se llama variedades cristianas yo traigo yo lo intercalo le pongo un documental o dos documentales y una reflexión una meditación así es que ese soy yo ese es mi canal cuando usted tenga el suyo usted trae lo que usted desea y como usted lo desea hacer pero yo por el momento traigo pequeñas reflexiones pequeñas meditaciones 5 10 minutos 15 minutos y también traigo pequeños documentales de donde quiera que yo esté me siento feliz de llegar a donde ustedes están para hablarles de jesús la biblia dice en lucas san lucas 2 11 hoy les ha nacido en la ciudad de david un salvador que es cristo el señor dijeron los ángeles el anuncio ese del nacimiento de nuestro señor y salvador jesucristo que bueno es hablar de jesús no religión la religión la religión nos salva los peores enemigos de jesús fueron las personas religiosas la gente religiosa son mala la gente bien religiosa son peligrosos yo le tengo miedo son malos el verdadero cristianismo no es una religión hay personas que en nombre de dios matan roban mienten engañan echan hechizos a las personas y son religiosos van a la iglesia todos los domingos eso no salva jesús es el que salva y eso es diferente entonces efesios 17 dice en él en jesús tenemos la redención mediante su sangre jesús nos redimió derramando su sangre en la cruz del calvario tenemos el perdón de nuestros pecados sabe lo que es eso que hemos sido perdonados de nuestros pecados gracias a jesús conforme a las riquezas de su gracia otras palabras por gracia que es un favor y merecido hablamos de jesús aquí en el campo aquí tengo guineo acá tengo caña de puerto rico y ahorita se lo enseño con más calma las cañas deliciosa de puerto rico también hay otro texto de la biblia porque piensen ustedes lo que me siguen de cerca mi programa yo utilizo muchos versículos de la biblia cuando yo hablo a veces comento sigo que yo doy mi comentario pero es breve pero yo más le leo lo que dice la biblia la palabra de dios esa esa no falla primera timoteo 1 15 dice palabra fiel y digna de ser y aceptada por todos cristo jesús vino al mundo para salvar los pecadores entre los cuales yo soy el primero jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores decía el apóstol pablo y decía el apóstol pablo yo soy el primero que vino a salvar entonces quién es jesús quien es jesús bueno él es el creador del mundo y de todo lo que hay en él búsquelo en la palabra del señor él es el creador del mundo de todo lo que hay en él jesús significa salvación él es nuestro salvador él es nuestro redentor el que nos ama a todos por igual si usted me oyó bien usted me oyó bien dios nos ama a todos por igual yo soy evangélico pero quizás tú eres una prostituta quizás tú eres un borracho quizás tú eres un drogadicto quizás tú eres un ladrón y yo vengo a decirte que dios que jesús me ama a mí de la misma manera que te ama a ti es lo que no ama es el pecado es lo que no ama es que tú robes es lo que no ama es que tú engañes que tú adulteres que tú cometas pecado a dios no le agrada eso dios no ama al pecado pero ama al pecador te ama a ti de la misma manera que me ama a mí el amor de dios no cambia es incondicionar hemos hablado de eso anteriormente el amor de dios es sin condiciones y nos ama a todos de igual manera y jesucristo murió en la cruz por nosotros murió en la cruz por nuestros pecados y yo le doy gracias a dios por jesucristo él es el amigo de todos él es mi amigo él es tu amigo y si no lo es hoy puede ser el día que dios ha escogido para que seas el amigo de dios él es el que sana a los enfermos en la biblia lo vemos sanando muchas personas enfermas muchas personas necesitan estamos hablando de quién es jesús el que nos perdona él es el que sana a los enfermos el que trae paz el que da paz a todos los que le invitan a morar dentro de su corazón si tú no tienes paz mental ni en tu corazón dile jesús ven a mi vida y cámbiame yo quiero paz yo quiero tranquilidad entonces cómo fue la vida de jesús en una forma resumida verdad pudiéramos decir que jesús o el jesucristo fue de origen judío y nació en belén de judea hay que brisa buena haciendo aquí jesús fue de origen judío y nació en belén de judea fue bautizado por juan el bautista en el río jordán eso ustedes van a escuchar este mes mucho acerca de eso porque estamos celebrando el nacimiento de nuestro señor jesucristo este mes 25 de diciembre que es el día simbólico que se escogió para celebrar este día no sabemos exactamente la fecha cuando él nació pero se escogió esa fecha entonces enseñó en sinagogas le llamaban rabí la palabra rabí significa maestro entonces cuál fue su estilo de vida verdad Jesús vivió una vida sencilla fue llena de misericordia esa era la vida de jesús una vida llena de misericordia así era el estilo de vida de él de perdón de confianza y de mucho amor ese fue el estilo de vida de jesús y a través de él vino el cristianismo es lo que hoy nosotros tenemos pero ya se escuchan los perros nos están dando un saludito entonces cómo podemos describir a jesús desde que nace hasta que muere pues sencillo jesús es cristo que significa ungido el mesías el salvador el hijo de dios hecho carne hecho hombre ese fue jesús concebido por el espíritu santo en el vientre de la virgen maría y nació como dije anteriormente de la virgen maría muchísimas cosas que yo pueda hablar acerca de jesús pero que en estos momentos no tengo el tiempo para hacerlo cómo fue la infancia de jesús cómo fueron sus primeros años cuáles fueron las grandes enseñanzas que nos dejó porque es importante tener a jesús en nuestros corazones cómo era el estilo de enseñanza de jesús cómo podemos describir a jesús todas esas cosas las podemos a hablar y narrar pero no tenemos tiempo solamente quería traer esta breve reflexión será hasta otra ocasión en que tengamos otro programa diferente lo voy a dejar con esto con jesús siga pendiente porque tenemos otros programas para cada uno de ustedes que dios les bendiga grandemente habló para ustedes su hermano y su amigo directamente desde acá desde puerto rico tony santiago dios les bendiga y 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